Quiero referirme al tema mediático dominante estos días y con probabilidades de crecer e intensificarse en los venideros hasta la fecha importante de las elecciones del 2 de junio próximo. A muchos nos parece que el tema de las concentraciones multitudinarias en mítines y marchas de apoyo o rechazo a programas, propuestas, candidaturas o corrientes ideológicas o partidarias tienen matices o interpretaciones que las desvirtúan o por lo menos distorsionan. En muchos sentidos las convierten en engaños o autoengaños. Lo mismo ocurre con las encuestas de temporada electoral. Atrás de ellas aparecen los factores reales que las explican y posibilitan su orientación y resultados. En el primer caso, por ejemplo, llenar de personas el Zócalo de la Ciudad de México se convierte en un referente casi dogmático según quién y cómo lo plantee. El padrón de electores es de 100 millones y la lista nominal de un poco menos. La participación previsible en junio será de aproximadamente 60 por ciento o poco más de este total, es decir, de 60 millones más o menos. Al Zócalo le caben, sin incluir las bocacalles de acceso, 100 mil personas. Luego votarían en junio en todo el país el equivalente a poco más de 600 Zócalos llenos, lo que significa que ese lleno es 600 veces menor que el resultado de la elección total. Lo importante a analizar es qué mueve la concurrencia. Una demanda social auténtica, sentida, una celebración jubilosa de conformidad con lo que pasa. ¿Quiénes van? ¿Lo hacen por miedo, por esperanza, por convicción, por amenazas? ¿De qué tamaño es el voto ideológico y el manipulado? El presidente de la República y su candidata han calificado con claridad y contundencia públicamente y sin dudas a la concentración del 18 de febrero como todos los que concurrieron son hipócritas, oligarcas y quieren regresar al pasado de corrupción, privilegios, clasismo, racismo en perjuicio del pueblo de México, lo que sea que esto quiera decir. La candidata del presidente anuncia otro lleno del Zócalo para el próximo primero de marzo. Veremos sin duda allí el formato y la esencia del mimo. La oradora planteará sin nombres ni ofensas o insultas la demanda por la defensa de la democracia, las instituciones, la vigencia de la constitución. El Zócalo se llena con espontáneos o con acarreados. Cuesta muchísimo dinero público, el transporte, alojamiento y alimentos o no cuesta un centavo a la hacienda pública, sino a los asistentes. Lo mismo se llena con la actuación de cantantes o conjuntos musicales de moda patrocinados aisladamente o en conjunto por las autoridades de la Ciudad de México. ¿Hala más un artista famoso que los problemas sociales? ¿Pueden competir electoralmente los ángeles azules con la cuarta transformación o el frente amplio? Son distorsiones inocultables que no escapan más que a pocos. Lo mismo las encuestas de moda, direccionadas en muchos casos. Detrás de ellas está el dónde, por quién, con cuáles preguntas, en qué segmentos sociales o localizaciones seccionales, colonias, barrios, ciudades, pueblos, etcétera. ¿Cuánto cuestan y quién las paga? Desgraciadamente en los hechos, estas perversiones tras las cuales están los recursos económicos y el engaño publicitario, existen y dañan el entorno político y social del país. Pan y circo o demandas sociales profundas.